¿Qué es lo que se ha hecho en la conferencia? De alguna manera, que la diferencia de armamento que tiene Gaddafi y demás, y que está masacrando al pueblo, por lo que se levanta contra la injusticia del dictador y demás, que en verdad o en realidad está ocurriendo allí, y de camino, ¿qué opina de todo este movimiento que está ocurriendo en los países islámicos, como ha ocurrido en Egipto, en Túnez, y si esto puede llevar o puede acabar con unos posibles gobiernos en estos países, en estos estados, de grupos fundamentalistas y demás, ¿qué opina al respecto? Libia, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, en Libia, los americanos no tienen ninguna empresa de petróleo, da la casualidad que las empresas de petróleo que hay en Libia son la Total, la Shell, la EMI italiana, que es la que tiene más negocios, y otras cuantas más que no caigo ahora, pero no hay ninguna empresa americana. Estados Unidos y China ahora, son países con sed de petróleo, porque su crecimiento económico, las industrias que están mostrando, necesitan petróleo. Entonces, el Gaddafi, atrás de tres días, nombre excepcional, querido por Rodríguez Zapatero, se instaló la Jaima en la Moncloa, de pronto ha pasado a ser un dictador. Pero con un algo que la televisión española a ustedes y a nosotros nos ha lavado el cerebro. Ojo con la televisión, la española, y la Antena 3, y la Tele 5, y el Canal Sur. Cuando ustedes se sienten ante un televisor, siéntense en guardia. Como ustedes se sienten, se las dan todas. En fin, ya están perdidos. Bueno, ¿qué ocurre? Los primeros días ocurren los fenómenos de Túnez, que fue una revuelta de la gente harta de aguantar muchas capas medias, porque las capas medias lo están pasando muy mal. En Egipto lo mismo, y entonces surge la audiencia, se han levantado en Libia. No, en Libia no ha habido una revuelta popular. Entre otras razones, porque el petróleo en Libia produce dinero a Garafi, por supuesto, muchísimo, pero tiene un nivel medio de renta muy superior a los demás países, en concreto, que Egipto. En Libia es un estado que funciona a base de tribus. Las tribus ya no están en tienda de campaña, también rascacielos, pero son tribus, lazos familiares. Y ese consenso del poder se ha roto. Y los que sublevaron no fueron cuatro personas en la calle, se sublevó una parte del ejército. ¿Cómo va a utilizar Garafi aviones contra un pueblo desarmado? Si eso es matar mosca a cañonazos. Si la gente sale de la policía, dispara con aviones. Cuando dijeron que Garafi había contra atacado con aviones, dije, aquí hay ejército. Es decir, una parte del ejército se ha levantado contra Garafi. ¿Quién ha organizado la revuelta? Largas manos tienen la CIA y tienen otro. Y a partir de ahí, ha tomado Europa el camino que ha tomado. Están apoyando a unos sediciosos. Contra un dictador, sí, pero ayer era amigo de todos, ¿eh? El amigo de Arná, el amigo de Zapatero, el amigo de Bush. ¿Está claro? Pero han apoyado a unos rebeldes sediciosos. Que además, en las primeras horas, levantan la bandera del rey Idris, de la monarquía que derribó a Gaddafi. Es decir, todavía más atrás, los rebeldes, ante la imagen de la bandera que levantan. Se va a intervenir, ¿por qué? Por petróleo. Porque así, si aquí se interveniera por decencia, por dignidad y por vergüenza, empezando con nuestro presidente de gobierno, tenían que haber intervenido en Marruecos y en Israel. Que se han cepillado las resoluciones de las naciones civilizadas. Por lo tanto, se te hagan vainas que van a decir por la defensa de la democracia, eso es sencillamente mentira. Y como español, me siento avergonzado de la actitud del primer ministro, Rodríguez Zapatero, y del primer comparsa de la oposición, pensando lo mismo. Me parece francamente bochornoso, indecente. ¡Gracias! ¡Gracias!